Tus ojos que contemplo con delicia Tienen el claro brillo de la bola Tienen la suavidad de las caricias Y la dulce mirada que enamora Y la dulce mirada que enamora Y por eso yo los adoro Hasta el punto del alma me perezo Saben llorar de pena cuando lloro Y se llenan de amor cuando los beso Y se llenan de amor cuando los beso Tus ojos de mirar adormecidos Tienen la placidez del agua y calma Y brotan de su fondo cristalino La divina pureza de su alma La divina pureza de su alma Y por eso yo los adoro Hasta el punto del alma me perezo Saben llorar de pena cuando lloro Y se llenan de amor cuando los beso Y se llenan de amor cuando los beso Recuerda que mi vida son tus ojos Ellos son mi alegría y mi amargura Ellos me hacen sufrir con sus enojos Y me vuelven la paz con su ternura Y me vuelven la paz con su ternura Y por eso yo los adoro Hasta el punto del alma me perezo Saben llorar de pena cuando lloro Y se llenan de amor cuando los beso 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 Y se llenan de amor cuando los beso